En horas de la mañana de este martes, un atentado se registró en una empresa contratista de la vereda Los Labreles del Corregimiento del Centro. Según información suministrada, un hombre armado llegó hasta las instalaciones de la empresa GTL y disparó en varias ocasiones dentro del establecimiento. Al parecer, el hombre se movilizaba en un vehículo, llegó al lugar, se bajó y cometió el atentado. Se conoció que no se registraron personas lesionadas. El hombre, después de haber hecho los disparos, emprendió la huida. Se conoció que en el lugar hicieron presencia unidades de la Policía Nacional para adelantar las investigaciones necesarias que lleven a dar con el paradero de quien realizó este hecho que atemorizó a la comunidad del sector en la mañana de este martes.